hablan de que soy reincidente yo nunca he sido condenado porque porque siempre alguien que viene dice fulano me hizo esto y tú me vas a buscar preso porque soy omega para que los jóvenes vean pero me han usado como ejemplo tres veces ya está bueno busquen a alguien más eso es lo que yo deseo DJ Pat a la calle que lo que no te mata te hace más fuerte celebra los seres piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar pero siempre vengo de atrapa sueno ratata prende la bocina y te ropo el bajo ustedes no son parados y yo soy quien tiene el control el que tiene el timón soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación y yo soy quien vengo de atrapa sueno ratata prende la bocina y te ropo el bajo ustedes no son parados y yo soy quien tiene el control el que tiene el timón soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte celebran los seres piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte celebran los seres piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar pero siempre vengo de atrapa sueno ratata prende la bocina y te ropo el bajo ustedes no son parados y yo soy quien tiene el control el que tiene el timón soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación la recuérdate de esta rama no lo hago por dinero pero mucho menos tampoco lo hago por fama estoy pensando en el mañana que mis hijos tengan el imperio que este viejo ya formó la vaina que critico que la tendrá mi foto que la enseñan los nietos cuando piensen en eso el hombre real es el más criminal la grasa que tengo no la pueden confiar tengo la grasa tengo la nata ya te aclaro que suena en tu casa rombo bocina y exploto lo bajo porque la gente esta atento a mi trabajo la lucica que hago mago soy cuando prendo tengo el control ya siempre enciendo yo soy el creador de este mambo bacano tu estas claro conmigo que no soy real suena rosada la lírica que tengo no la pueden dejar atrás es que tengo la nata es que sigo brillando acá arriba esta humedad el papá del mambo esto es Tenares ahí en gol club en Tenares 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 en gol club PAP 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 y después de humedad, muchos quieren pelomenas. De metro bajo tierra, porque pierda la cabeza, encerrado en una celda, pero el fuerte sobrevive, pero encima de la arena, y el tiempo se divide. Vamos allá, vamos allá. Vamos, vamos, no. Vamos, vamos, no. Vamos, vamos, no. Mucho quiere pelomenas. De metro bajo tierra, porque pierda la cabeza, encerrado en una celda, pero el fuerte sobrevive, por encima de la arena, y el tiempo se divide. De metro bajo tierra, porque pierda la cabeza, encerrado en una celda, pero el fuerte sobrevive, por encima de la arena, y el tiempo se divide. Que se divide, que se divide. Pero con pa'u' no, pero con tiberón, de no. Como una fabricación, para meterme la misión. Pero con pa'u' no, pero con tiberón, de no. Como una fabricación. Vamos, 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 vamos. Vamos allá. Según el cómino tan lo que doy, no te la es tan positivo No entiendo la impida de hoy, no te la fuente conmigo Correa en el plazo que doy, quizá reinarán conmigo Pero suena desafinado cuando cantan en vivo Según el cómino tan lo que doy, no te la fuente conmigo Yo no entiendo la impida de hoy, que nunca fuente conmigo Correa en el plazo que doy, quizá reinarán conmigo Pero suena desafinado cuando cantan en vivo En vivo la mano, con lo que está afinado Según el cómino tan lo que doy, no te la fuente conmigo Yo no entiendo la impida de hoy, que nunca fuente conmigo Correa en el plazo que doy, quizá reinarán conmigo Pero suena desafinado cuando cantan en vivo Según el cómino tan lo que doy, no te la fuente conmigo Yo no entiendo la impida de hoy, que nunca fuente conmigo Correa en el plazo que doy, quizá reinarán conmigo Pero suena desafinado cuando cantan en vivo En vivo a nombre de performance Niki, el verdadero Hey A nombre de Ricky Person Agradecimiento. Próximamente. Ahí. Sigo adelante. Grupo de carnaval. Escuchame. El I. Pacho. 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 Se. Pacho. Pacho. Luz golpe. Pacho. está burlao, y que diablo eso, tiene cuatro puertas y no tiene techo, está burlao, él está desacatado, lo crece es un marco, ando por la aguaclao, esto no lo mío sí, está con lo de todo, siempre está lo grande como lo manda Dios. Están andando juntos, hacen tu esquina, ellos no se buscan porque no maquinan, están en joseo pero no va a venir un poco, ellos solo quedan en tripeo, andando juntos, hacen tu esquina, ellos no se buscan porque no maquinan, están en joseo pero no va a venir un teo, ellos solo están en tripeo, ando en la bursa. Están andando 24, y las pilas de gente que se ponen a ir en el puerto, yo dentro del barrio, ando en la bursa, solo para 24, y las pilas de gente que se ponen a ir en el puerto, yo dentro del barrio, ando en la bursa. Tú, 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 tú. Y cuando piensas que me pagaron vuelve pa' atrás, no hagas patentes si tú no tienes pa' responder, pero en el grande como que no sabemos hacer, y es que esto está, y es pa' matar, como el murgando cuando se acaba vuelve pa' atrás, o hagas patentes si tú no tienes pa' responder, Y se pillaron los dedes. Porque yo coroné. Quieren apagarme. Pero no me quité. El producto que tengo. Siempre lo venderé. Y se demora que lea. Quieras apagarme. Y se pillaron los dedes. Porque yo coroné. Quieren apagarme. Pero no me quité. El producto que tengo. Siempre lo venderé. Y se demora que lea. Quiero ser fatal. Quítenlo al Senado. Esto es lo nuevo. El producto Mambolay. Légale. ¡Oh! La venta de los ojos me quité. Mi amigo verdadero. Muy bien, usted. El yo llega a tu lado por interés. Y cuando no tienes nada. Y a la venta de los ojos me quité. No hay amigos verdaderos Ellos llegan a tu lado por internet Y cuando no tienes nada, te sacan los pies ¡Vamos! ¡Al pulgar! ¡Al pulgar! ¡Al pulgar! ¡Al pulgar! ¡Al pulgar! Hay un proveniente que quiero llegarle copiándome en estilo Pueden frenarme, estoy todos juntos, no pueden conmigo Hay un proveniente que quiero llegarle copiándome en estilo No pueden frenarme porque yo nací con lo mío ¡Sí! ¡Eh! ¡Al pulgar! ¡Al pulgar! Hay un proveniente que quiere llegarle copiándome en estilo No pueden frenarme, estoy todos juntos, no pueden conmigo Hay un proveniente que quiere llegarle copiándome en estilo No pueden frenarme porque yo nací con lo mío Tengo la melma, tengo el afín Es mejor que no desafíren No hay que me tiren, que a mí se me olviden Y que no lo montes pa' tiren Tengo la vaina que hace prender Yo te juro como almen y olé Tú estás claro que yo lo sé hacer Si te tiras te vamos a prender Pro, 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 pro Yo, 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 yo tengo la silla, dime. Yo tengo la silla, dime. Aló, yo tengo la silla, dime. Aló, yo tengo la silla, dime. Yo tengo la silla, dime. Pero lo que se pasa cuando se acaba que era de emoción. Esto no fue a ti. Es que esto es pa' yo. La letra bacana, el cine y la bala la doy tanto yo. La letra bacana, el cine y la bala la doy tanto yo. Yo tengo la silla, dime. Usted no es un paqueo. De lo que se pasa cuando se le acaba que era de emoción. Esto no fue a ti. Es que esto es pa' yo. La letra bacana, el cine y la bala la doy tanto yo. La letra bacana, el cine y la bala la doy tanto yo. La letra bacana, el cine y la bala la doy tanto yo. Échale carta. Otro formato, el que no trae rapiza, el poder del plátano, involucra tu punto neto. Otro látigo. 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 Ahora voy a aprender, bajando como es, tú estás claro conmigo que improvisando que yo lo sé hacer. Sé que yo nunca escribo, tengo muchos testigos que cuando me meto al estudio me sale la vaina en sonido. Es que me sale fácil, como si fuera gratis, porque tengo la música en un océano que a mi mente va dando. Es que Dios me dio el don de la improvisación, es que yo lo hago fácil cuando cojo el micrófono. Tengo ganas al restaurante, no llego el criminal, hombre que tiene la punta y la música para brillar. Música hasta el 2020, la para se siente, que Santo Domingo si quiere yo se lo acepte. Porque solo un mega fuerte es el que está mandando, el que es número uno y el que sabe del mambo. Estoy ahora en mi bola, en Bocana al restaurante, tú estás claro conmigo que el fuerte viene a matar conmigo. Corrí improvisando, ser dueño del mambo, tú estás claro conmigo que todo el tiempo yo estoy cambiando. Tengo 20 colores, vainas de gistos y dos sabores, donde tú te enamores de todos ya mis colores. Pero aquellos se quedan a un lado, dije que están pegados, haciendo todos los discos parecidos y todos pegados. Todos parecen iguales, por eso ellos no son rivales, porque ellos razonan simplemente como animales. Pero yo tengo un cerebro, que Dios me dio pausalo. Aquellos que me tiran, puede ser que puedan llevarlo. Alarillo con tuela, con pila de hueso roto. Que no te cures conmigo, porque te dibujo la foto con el ratata. Hola vamos, suena mamá Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Mami chula tú y yo Nos vamos a desacatar Con una sola nota es en ese Me pone heavy y me pone pa' ti Ay, baby, ven, ponte pa' mí Tú y yo con Hennessy Nos ponemos happy Con una sola nota es Hennessy Me pones heavy y me pones pa' ti Con una sola nota es Hennessy Me pones heavy y me pones pa' ti Ay, baby, ven, ponte pa' mí Tú y yo con Hennessy Nos ponemos happy Con una sola nota es Hennessy Me pones heavy y me pones pa' ti